Esta es la primera plaza techada de Punta Arenas en el barrio Chilote al sur de la ciudad, inaugurada recién en enero de este año. No es una sede, pero sí un salón de uso múltiple para provecho de los vecinos. ¿Y por qué estamos haciendo este video? Porque al entrar a la sede nos encontramos con que alguien, no sé, en la noche o no sabemos en qué momento, vinieron a robarse los calentadores de aquí de la sede. Como pueden ver ustedes ahí, el caño y la cañería. Y vamos a ver a otro punto. No sabemos qué más se han sacado de aquí de la sede, venimos entrando recién. Ahí falta el calentador también, está el pedazo de cobre en el suelo. El video es de un vecino del sector que esta mañana se encontró con el robo de los calentadores justo antes de iniciar una actividad comunitaria. En esta sala, como pueden ver, también se llevaron el calentador. Cortaron la cañería, no sé de qué manera la desprendieron. Aquí falta el otro calentador, no es el del pasillo. También se lo llevaron completo. Y aquí está la coja. Y también se llevaron, como pueden ver, se llevaron el calefón. Ya. Destrozaron todo. También se llevaron dispensadores de los baños y causaron destrozos en el lugar. El relato sigue y es evidente la desazón por lo ocurrido. Ya, ¿qué vamos a hacer? Sonamos nomás. Vamos a ver qué dice el carabinero cuando llegue y hacer el peritaje, el informe con respecto a esto. Este audio y este video es más o menos para informar a los vecinos de Chipilago de Chiloé. Los autores del robo y los destrozos habrían entrado a la plaza techada forzando una puerta.